¡Hola Ciclix! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que realmente se encuentren muy bien todos los que son de aquí de la Ciudad de México. Bueno, pues ya aquí está el Flowerhorn. Tenemos a Tony. ¿Todo bien? Ahorita les voy a enseñar un clip que grabé acerca de lo que pasó unos momentos antes. Ni siquiera teníamos luz. Ahora sí que son momentos en los que debemos de tener nosotros tranquilidad como acuaristas, tranquilidad como humanos. Acaba de ocurrir un sismo, un sismo bastante fuerte aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente todo bien. Yo pues alcancé a salir de... Ahora sí que un poquito antes de que empecé a temblar. Empecé a temblar cuando yo ya estaba en la calle. Se sintió fuerte, la verdad, se sintió muy fuerte. No he tenido contacto más que con mi familia. Me parece que todo está bien. Y bueno, pues lo primerito ahora sí que subí a ver fue a Tony. Y pues lo único que vi es lo que van a ver ahorita. Solo se cayó una parte del agua de aquí de su acuario por este video. Para que ustedes tengan presente que es súper importante tener una tapa de un acuario en una zona como esta. En zonas sísmicas siempre será importante ya que podremos evitar tragedias. Y bueno, pues los voy a dejar con el clip para que vean pues cómo estaba hace unos instantes todo esto. Bueno, Cíclics, pues aquí ya tenemos al Flowerhorn. Como pueden ver, al parecer todo está en orden. Solo cayó un poco de agua de este lado. Pero evitamos una tragedia gracias a la tapa. Por eso es muy importante tener tapados los acuarios y más si son de zonas sísmicas. No solo aquí en México tiembla, también en otros países. Entonces siempre hay que tener en consideración una tapa. Este tipo de peces suelen saltar. Entonces, en este tipo de movimientos lo más seguro es que el agua hubiera empezado a desbordar por estos lados. Al todavía haber electricidad, pudimos haber provocado un accidente aquí con todos estos cables. Y por eso pues la importancia de la tapa. De no tener una tapa, lo más seguro es que hubiera empezado a caer el agua. El pez se hubiera estresado, hubiera saltado y en este momento seguramente estuviera muerto. Ya que recordemos que no podemos accesar a las viviendas hasta después de unos minutos que haya ocurrido todo esto del temblor. Entonces, por eso la importancia de la tapa. Y pues espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, pues ahora que conocemos la importancia de la tapa en un acuario. Pues yo espero que lo tomen muy en consideración. No solo las personas que son aquí de la Ciudad de México. En general, a todos aquellos que tengan sus acuarios, siempre tengan los tapados. Siempre, ya que en cualquier situación, como en este caso un sismo, el pez se puede estresar, puede llegar a saltar y no la va a contar. De no haber tenido la tapa, ahorita mismo estaría muerto el pez. Ya que en el momento en que ocurrió el temblor, a partir de ahí pasaron como 10 minutos o 15 para que yo pudiera volver a ingresar. Entonces, en esos 10 o 15 minutos, si el pez hubiera saltado, ya no lo hubiera contado. Por eso mismo, tengan sus acuarios tapados. Espero que se encuentren muy bien mis amigos, mis cíclics. Y pues, les mando un gran saludo y pues, un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.